Sorpresivamente en la víspera se conocía la renuncia del fiscal Carlos Oblitas. Ocho meses habría fugido en Tarija sus labores junto a otros miembros de la sociedad. Informar y oficializar el tema de mi renuncia formal al cargo de fiscal departamental. Como el entorno cercano mío conoce y también muchas personas, he estado con muchos problemas de salud en los últimos meses y desde el año pasado. He estado situaciones que incluso muchas veces me han impedido tener el 100% de mis funciones todo el día y toda la noche, puesto que es, como todos conocen, una de las prácticas mías trabajar incesantemente y se ha intentado dejar eso como uno de los grandes logros. El tema del descongestionamiento que se ha realizado con el órgano judicial, el tema del hacinamiento en centros penitenciarios. Tenemos los primeros 20 ya indultados. Todos hemos tenido procesos disciplinarios y esto no tengo destitución de ningún tipo.